Nuevamente nos volvemos a encontrar con este navegante de mares misteriosos donde nunca hay respuestas, solo preguntas, que tal vez nos hacemos todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué me gustan? ¿Por qué me gustan tanto sus canciones? ¿Por qué me desgarro lo mismo que su voz en ciertas frases? ¿Cómo es que se precipita esa catarata de imágenes desde que escucho los primeros compases? ¿Por qué me siguen diciendo tantas cosas, títulos tan infinitamente repetidos y entrañables? Oye, anoche no dormí, pensaba en ti, te necesito más, acompáñame secretamente. Dame felicidad, te seguiré, lo sé, mi corazón canta. Gracias por los recuerdos. Buen viaje. Y en todo caso, ¿qué tengo yo que ver con este transgresor brutal de todos los convencionalismos habidos y por haber? ¿Por qué me he vuelto cómplice de este equilibrista que siempre ha recorrido el alambre sin red de protección? Retando a los excesos, venciendo las intensidades, burlándose del dolor, carcajeándose del éxito, a veces llorando por dentro, solo y su alma. Y todavía alguien me preguntaba que si haría yo una semblanza biográfica de él, ni loco. ¿Cómo intentar describir una vida así en unos cuantos minutos, con todos sus amores y desamores, con tantos encuentros y desencuentros, tan llena de aplausos y tan llena de lágrimas? Además, ¿dónde termina su vida y empieza la mía? ¿Dónde la delgada frontera que nos separa? Al grado que fíjense que he llegado a pensar que todos, todos tenemos algo de él en la piel y en las entrañas, y en el corazón, por supuesto. Por lo pronto ha sido un compañero formidable en todos estos años, en las buenas y en las malas, en las de él y en las mías, en las de cada quien, acompañando nuestras soledades, a veces con una sonrisa, o con una canción, o con una reflexión profunda, esotérico, filosófica. Pues, ¿qué no ves que ahí viene la plaga y que le gusta bailar? Por eso a veces me pregunto si sus canciones describen su vida o si su vida ha seguido puntual la letra de sus canciones. Y a propósito, ¿qué tal si sus canciones ya son más nuestras que de él? Y también nos describen a cada uno. Y a propósito, yo creo que ya mejor me callo porque ya va siendo tiempo de oírlo. Señoras y señores, muy buenas noches en sus primeros 50 años con ustedes, mi hermano, el señor Enrique Guzmán. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Necesitas y decirlo Cuando te vi, lo comprendí Es el amor que yo sueñé Y sin pensar me enamoré Cuando de pronto yo sentí Mi corazón canta así Cuando de pronto te vine No sé explicar lo que sentí Supe que solo esa mujer Sabría hacerme feliz Sin meditar me acerqué Te dije, quiero ser El que te lleve hasta el altar Mi corazón canta así Cuando de pronto te vine No sé explicar lo que sentí Supe que solo esa mujer Sabría hacerme feliz Sin meditar me acerqué Te dije, quiero ser El que te lleve hasta el altar Mi corazón canta así En la roca La, 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 la Holmes Yo te seguiré a través del mundo entero Mil ríos sabré de cruzar, mares de navegar Yo por ti te perseguiré como sombra Junto a ti yo iré, porque nací para ti Y siempre contigo soñé, noche a noche anhelé Te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con lo puro, con fe del herante Yo te buscaré como el ave busca el grido Y nada me hará desmayar No descansaré hasta lograr oír de ti Que me amas también Te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con lo puro, con fe del herante Yo te buscaré como el ave busca el grido Yo te buscaré como el ave busca el grido Y nada me hará desmayar No descansaré hasta lograr oír de ti Que me amas también La, 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 la Más de tu amor quiero sentir en mí Más para así poder vivir feliz Más de tu aliento que es siempre en mí Más de esas cosas que me hacen sentir Más de tus besos quiero más De tus ansias quiero más De tu amor dulce agonía Vida brilla Quiero más de la gloria de sentir De ti en los momentos de dulce ilusión Más de tus besos quiero más De tus ansias quiero más Quiero muchas, muchas más De la gloria de sentirte en mí Tienes momentos de dulce ilusión De tus besos quiero más De tus ansias quiero más Quiero muchas, muchas más Tienes momentos de dulce ilusión Tienes momentos de dulce ilusión Y en los momentos de dulce ilusión Gracias Qué difícil Normalmente Cuando salgo a trabajar Aquí cuento un chiste Y no me salen No me salen porque Qué difícil es Si yo me viera Gracias mi vida Si yo Es el traje Si yo me hubiera Puesto a pensar O alguien Se hubiera acercado Cuando empezamos hace 50 años Los Sin Tops Y nos dijimos Nos dijimos Vamos a triunfar Vamos a ser felices Vamos a tener mucho éxito Vamos a ver las mujeres De otra manera Claro Nadie me lo hubiera dicho Yo no me lo hubiera Creído Le hubiera dicho Están locos Y 50 años después Hoy Estoy aquí Vamos pues adelante Con esta celebración Cuando a mi lado estás Mil besos tú me das Pero al besarme así Lo besas a él Lo besas a él Lo amé ¿Qué será? Cariño No has olvidado No has olvidado El viejo amor Lo sé En tu mirada Triste sueños pasaron ¿Por qué no olvidado? Porque no olvidas Y dejas de penar No es justo así Cariño Cariño Desprecio Me das así Vida Te doy mi amor Para que olvides Llévate Llévate El desprecio Y déjame El cariño Que te di Cariño Desprecio me das así vida Te doy mi amor para que olvides Llévate el desprecio Y déjame el cariño que te di Llévate el desprecio Tu cabeza es mío Quiero yo tener siempre Acaríciame cielo Si me quieres tú Quiero tener Demuestra que me quieres Un beso tuyo, nena De dudas me sacará Que amor nunca existió Quiero saber si no es verdad Que a ti yo te interese Tu cabeza mío Me dirá Ahora nena Lo que siempre he dudado Que me quieres de verdad Tu cabeza en mi hombro Me dirá Me dirá Ahora nena Lo que siempre he dudado Tu cabeza en mi hombro 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 Desde que tú no estás aquí No sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte Voy a pedirte un gran favor Que no me niegues A mí es súper Y dame Y dame Dame, 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 dame Felicidad Que solo tú Me puedes dar Yo sé que mucho te bendí Siendo tu amor todo de mí Creo que voy A enloquecer Si no te vuelvo pronto a venir Y dame Dame, dame, dame Felicidad Que solo tú me puedes dar Tú eres juez y jurado Mi vida en tus manos Clemencia yo te pido Quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor Y no me guardes más recorrer Si tu regreso se hace en verdad Todo será tranquilidad Y dame Dame, dame, dame Felicidad Que solo tú me puedes dar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey! Un ángel busco ya Con alma candida Que me indique Mi camino Un alma busco ya Que sepa comprender La busco en la poesía Quiero amar Tener un gran amor Y vivir por siempre así Tus ojos quiero ver Tus besos busco yo Y sé que eres tú El ángel del amor Que busco yo Quiero amar Tener un gran amor Y vivir por siempre así Y vivir por siempre así Y vivir por siempre así Tus ojos quiero ver Tus besos busco yo Y sé que eres tú El ángel del amor El ángel del amor Que busco yo ¡Oh, oh, 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 Oye, ¿tú qué hablas tanto de amor? Nunca supiste en verdad lo que era fracasar Ella te tiene el ojo de amor Si no la puedes conquistar y el corazón robar Mejor olvídala, nunca la vas a alcanzar Por más que trates no podrás hacerla despertar Un consejo te doy es mejor que la olvides O es que tienes una obsesión O perdiste ya la razón Y no importa que siempre a ti ella te glore Dime bueno, dime, dime Un consejo te doy es mejor que la olvides O es que tienes una obsesión O perdiste ya la razón Y no importa que siempre a ti ella te glore Y no importa que siempre No importa que siempre a ti ella te glore Que siempre a ti ella te glore Por los recuerdos De instantes que gocé De sueños que viví Por todas las memorias Que guardo yo de ti Las gracias Por los recuerdos Recuerdos yo muy bien La noche en que bailé Cuando la suave música A tu mundo me llevó Las gracias Te doy Recuerdo cuando me vi Aquel poco caso que hiciste Hiciste mal Por ti moría mi ser ¿Cómo se acuerda? Por los recuerdos ¿El de acá es Johnny Laborel? No ¿Sí? Miguel Ríos Miguel Ríos Sentir que me quisiste como yo Te quiero a ti Te quiero a ti Las gracias Te doy Joaquín Sabina Aquel poco caso que me hiciste ¿Cuándo yo te dije que te quiero? Pero Hiciste mal Hiciste mal Por ti amor Gloria a mi ser Gloria a mi ser Por los recuerdos Las gracias Las gracias Yo te doy Ya puede entonces oír Decir que me quisiste Como yo te quiero a ti Y las gracias Y las gracias Mira que bonitos Te doy Te dije Que no me sorprendieras O salva Porque A mi edad Lloro mucho Cualquier cosa Que un taxi se pasa en alto Lloro Que no trae el cinturón Lloro Yo quiero Por los recuerdos Recordar Recordar a mis hijos Que hoy están aquí Mi hijo Enrique Mi hijo Luis Enrique Mi hija Daniela Que la tengo acá arriba Trabajando De verdad Esa Levanta la mano Esa es mi hija Y la mayor Alejandra Alejandra Gracias mi vida Para los que les quedaba duda 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 Yo pude con mi corazón Y ella contra mi cáncer Y a ti Daniela Turururururururú Vamos a hacer coros Quiero mencionar también Al maestro Alberto Beto Castillo Gracias 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 Y más Quiero más Voy a A tomarme la libertad De salir un poquito Al escenario Y traerme a un señor Que ha sido mi amigo Mi compañero Mi consejero Durante más años De los que Tiene este Este individuo Que está aquí Chucho Zarzosa Chucho ven Súbete Chucho Chucho Es un joven De 87 años Los ensayos Que estuvimos haciendo Hablamos de muchas cosas Recordamos muchas cosas Y me encontré Que en Chucho He encontrado Un amigo Un consejero Un músico Extraordinario Y además Algún día Caminando por una calle En Chicago Creo Íbamos caminando Por la calle Y me dice Te apuesto Que en esta tienda De discos Hay un disco Mío Y yo te apuesto Que hay otro mío Si a eso vamos Entramos Y preguntamos Por discos De Enrique Guzmán Y Y de Chucho Salieron tres Tres discos De jazz Entonces yo me voy A sentar con Chucho Hoy Voy a pedirle A los muchachos Que se callen Totalmente Porque quiero Chucho y yo Que cantemos juntos Una canción Chucho ¿Te acuerdas Lo que hicimos Hace 15 años? No bueno No de eso No de Aquí en Aquí en el auditorio ¿Te acuerdas? Haga las nalguitas Para allá Chucho Acompáñame La misma canción Que hicimos Entonces ¿La misma? La misma ¿No te acuerdas De otra Chucho? A ver Chucho Y vamos Claro que sí Te acuerdas Es como ¿Cómo te acuerdas? Con mi canción Tú bien recuerdas Cuánto te amé Cuánto te di Con mi canción Las hojas muertas Revivirán Revivirán Tal vez Al fin Pero el viento Cruel Amenaza Con arrancar Por siempre Más La esperanza Que con fe Se abraza Y nunca Se puede Dejar En Tocame 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 ¡Gracias! ¿Y cuando empezaron ustedes aplaudir? Se alivian, ¿no, mi compadre? Pero el viento cruel amanece Con arrancar por siempre más La esperanza que con fe se abraza Y nunca se puede dejar Chucho Zarzosa Chucho Zarzosa 87 años tiene mi hermano Vamos a... no sé qué ¡Tarapetapetau! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! Ya, ya, no quiero excitarlos demasiado ¡Vamos! Les voy a cantar una canción que yo compuse Con una condición que no se rían Porque yo no me voy a reír desde su trabajo Especialmente a los 50 años Esta canción yo se la compuse a una muchacha que conocí Tú lo sabes, Angélica No eras tú, era otra muchacha Fue antes de tú Que se llamaba La Pichi Pichi vieja Me la ligué en una tardeada Del Salón Riviera ¡Uh! ¡Yes! Cinco y cinco ¡Yes! ¿Doce y cuatro? Doce Entonces le voy a dedicar esta canción Dedicada a Pichi Donde quiera que se encuentre ¡Eh! ¡Eh! Ahora risa me das, no lo hago más Tú fuiste para mí una vez amor Y ahora no llegas ni al olor Una vez fuiste tú mi reina fiel Supiste cómo actuar, lo hiciste bien Ya vuelves a tratar, no sé ahora con quién A mí solo me quedas algo de ella Te quises más También te deberé Pero fui un tonto Me equivoqué Y ahora con ella no dejaré Yo no puedo mentir Bonita es Sería digna mujer de un gran marquero Solo un problema Caray ¿Qué más será que tú no quisieras, Señor? A ver Oh Fußball Wow Oh Oh, oh... El traje me la mandasen la señora productora. Porque todavía no lo hemos pagado. ¡Au! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú estarás con Él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar, no tardes vida mía Déjame enseñarte, que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar Ese soy yo Gracias Hay dos que tres canciones que a mí me gustan Esta, por ejemplo Samuel Samuel Acompáñame Porque puede suceder Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas Te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Acompáñame Cerca de mi corazón Acompáñame Cerca de mi corazón Pequeza En silencio Clarca de mi corazón Tu Tú ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré. Acompanha-me, 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 Acompanha-me. Acompanha-me, Acompanha-me. Acompanha-me, 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 Acompanha-me. Acompanha-me, Acompanha-me. Sergio Martel, el pianista de los sindops. Raúl Velasco. Y el más reciente, don Ernesto Alonso. Adiós, mi amor. Dale, dale, ahí está. A esos que se fueron, a los que me están esperando allá, nomás no empujen. No merece, la pena, de llorar, porque temas, que te quieren esperándote estar. De mi parte, le das flores de mi jardín. No lo odio, ya ves, ¿para qué? Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Y no vuelvas jamás. Buen viaje. Buen viaje. Que sufre por ti Y también, fíjate Me han venido a contar Que con él Tú te vas a casar Buen viaje Buen viaje Porque el sol brillará Más sin ti Y aunque sé que no quieres Y lo vas a besar Nada te vas Pues no voy a llorar Para ella Eres un pobre Fallecido La haces Sonre Si triste está Esconde tu pena En el mundo de ti Para que no te vea Y llorar Tienes que sonreír 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 Payasí A ti no te amará No puedes ocultar con tu sonrisa La pena que te oprime el corazón Pues siempre habrá alguien más A quien su amor dará A ella no le importas más Tienes que sonreír Sonreír, payasito Piensa bien que ella a ti Su amor no te dará No te dará Cuando veo tu cara Creo reconocerme Payasito Ay, payasito 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 A ti No te amará Sonreír, sonreír Sonreír, sonreír Sonreír No suban la rueda Que ahora me voy a subir yo ¿Qué? ¿Qué? Alejandra hace mucho ejercicio Pero yo también Vamos a sumirnos los dos si quieres No Es difícil esto Quiero Dentro de Dentro de todo lo que Preparamos Pues hay Tropezones 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 que estorban Porque mi corazón Entre ustedes Está en medio Y me lleva Me gana Y me duele el estómago Y me duele el corazón Y hoy están Ustedes Son los dueños Pero quiero agradecerles A los elementos de La extraordinaria orquesta Que me hace el favor de acompañarme Con todos los problemas Y las dificultades que tuvimos Por problemas de tiempo Que les demos un aplauso Muy fuerte Al maestro Beto Castillo Y sus coros A San Buen Sarsosa A mi hermano Mi amigo Mi compañero Y mi consejero Chucho Sarsosa Si usted que tiene El El programa Se pone a contar Entre todos Somos 50 Sin contarme a mí 50 ellos Y yo entonces Pues tengo que venir El año que viene Gracias muchachos Por ser mis amigos Por haberse fletado No sé cuántas horas Ayer y antier Y hoy Gracias a todos Yo iba a hacer llover Hoy Como dije Hace 15 años Va a hacer llover Y cayó un aguacero Pero el aguacero Ya se lo llevaron Entonces allá afuera Entonces cuando salgan Acuérdense del aguacero Vámonos Samuel Es lluvia Gotas de lluvia Yo siento como lluvia Saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Cuando me dejas Me sentí morir Tú me abandonaste Te tengo que hacer volver Te tengo que hacer volver Pero eso no puede ser Pero eso no puede ser Lluvia sale de mis ojos No pueden ser No pueden ser lágrimas No debo llorar No debo llorar Debe ser Gotas de lluvia Yo siento como lluvia Saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Pero eso no No puedes comer No pueden ser, lluvia sale de mis ojos, no pueden ser, no pueden ser lágrimas, un hombre no debe llorar, no debo llorar. Debe ser lluvia, gotas de lluvia, yo siento como lluvia saliendo de mis ojos, solo eso puede ser. Gracias Ricardo, no te vayas, gracias Ricardo por tu presencia, a ustedes por venir. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches, Dios los bendiga, gotas de lluvia, solo esto puede ser. Vamos a compartir el micrófono. Bueno, este, ¿cuál es la próxima que tú sabes? O no, sí. Creo que conozco todo tu repertorio como todos nosotros. Pero Ricardo, este, tú dijiste, al final nos vamos a besar y no. No. Esa parte ya quedó, ya quedó en el camerino. En el olvido, hasta el próximo año. Entonces quiero despedirme con una canción que me gusta mucho. A mí no me gusta mucho, pero mi mujer, mi mujer insiste que cante esta canción. ¿Tu voz? Tu voz, tu voz, para Rosalba. ¿Sale? Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo. Tanto sufrir, tanto llorar por ti Siento latir tu corazón cerca de mí Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor, que existes tú Quiero seguir soñando en ti porque te quiero Quiero creer que nunca más ya tú te eras Pero al mirar la realidad, mi alma llora Tú ya no estás, nunca más yo te veré Vuelvo a sentir la soledad dentro de mi alma Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma Vuelvo a sentir la soledad dentro de mi alma Vuelvo a creer que existe amor, que existes tú Vuelvo a sentir la soledad dentro de mi alma Quiero seguir soñando en ti porque te quiero Quiero creer que nunca más ya tú te eras Pero al mirar la realidad, mi alma llora Pero al mirar la realidad, mi alma llora Tú ya no estás cerca de mí ¿Por qué? Oíjo tu voz que me dice te espero, te espero Quiero morir para unirme a ti Y no puedo más soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz Buenas noches ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!